Yo soy tu amigo Si no quieres confiarme tu secreto Prefieres que la duda me castigue Clavándome sus garras en el pecho Yo soy tu amigo Te noto preocupada y diferente Al ver que tu has cambiado de repente Admito con dolor que te he perdido Yo soy tu amigo Y sé que eres el alba y yo la noche No quiero que perdure en tu camino La huella de mi último reproche Yo soy tu amigo Y no tengo derecho a reclamarte Tú sabes que yo soy tu fiel testigo Te finge ser culpable por salvarte Yo soy tu amigo Mil gracias por las noches que me has dado Olvida por favor todo el pasado Porque a pesar de todo soy tu amigo Yo soy tu amigo Y sé que eres el alba y yo la noche No quiero que perdure en tu camino La huella de mi último reproche Yo soy tu amigo Y no tengo derecho a reclamarte Tú sabes que yo soy tu fiel testigo Que finge ser culpable por salvarte Yo soy tu amigo Mil gracias por las noches que me has dado Olvida por favor todo el pasado Porque a pesar de todo soy tu amigo No quiero que perdure en tu camino Y sé que eres el alba y yo la noche Por eso te.